Hoy en Nos gustan las aeronaves. Imagina que vas dentro de un bombardero gigante y de repente, de su panza sale disparado un caza diminuto como si fuera un dron de bolsillo. No, no es ciencia ficción. Esto ocurrió de verdad y ese avión se llamó Goblin, un caza tan extraño que parecía un juguete, pero estaba diseñado para salvar a Estados Unidos en caso de una guerra nuclear. Hoy te voy a contar cómo nació, por qué fracasó y cómo su idea está volviendo a la vida 70 años después. En los años 40, después de la Segunda Guerra, Estados Unidos se enfrentaba a un problema enorme. ¿Cómo proteger a sus bombarderos intercontinentales que tenían que volar miles de kilómetros para atacar a la Unión Soviética? Los bombarderos como el B-36 Peacemaker eran auténticos monstruos voladores, 70 metros de envergadura, 6 motores de hélice, capacidad para cargar bombas atómicas, pero también eran lentos y vulnerables. Si un escuadrón enemigo los detectaba, prácticamente estaban condenados. Los cazas de escolta no podían acompañarlos, porque simplemente no tenían alcance. El cielo estaba lleno de interrogantes y alguien en el Pentágono pensó, ¿y si convertimos al bombardero en un portaaviones del aire? La empresa McDonald recibió el contrato para diseñar un mini caza que pudiera viajar dentro del bombardero. Así nació el XF-85 Goblin. Longitud, 4,5 metros, más pequeño que un auto familiar. Alas plegables para caber en la bodega del bombardero. Velocidad máxima, 1,042 kilómetros por hora, casi el doble de la velocidad de crucero del B-36. Sin tren de aterrizaje. Solo un patín de emergencia para aterrizar en la Tierra en caso extremo. Era literalmente un avión parásito. Su única misión, despegar desde el vientre del bombardero, derribar a los cazas enemigos y regresar a acoplarse como si nunca hubiera salido. El problema no era volar, era volver a caza. En septiembre de 1948 comenzaron las pruebas. El Goblin salía desde un bombardero B-29 modificado y parecía que todo funcionaba bien. Hasta el momento de engancharse de nuevo. Aquí todo se convertía en un caos. El aire alrededor del bombardero era tan turbulento que el pequeño Goblin se sacudía como un insecto atrapado en una tormenta. Los pilotos intentaban enganchar el gancho retráctil del bombardero, pero la turbulencia los empujaba contra el fuselaje. En uno de los vuelos, el Goblin chocó violentamente contra el brazo retráctil. El parabrisas se rompió y el piloto, Ed Shock, casi pierde la vida. En otro intento, el Goblin golpeó tan fuerte que apenas logró aterrizar en la Tierra con el patín de emergencia, destrozando parte de su fuselaje. Se hicieron siete vuelos de prueba y en ninguno el sistema demostró ser realmente confiable. Lo insólito. A pesar de sus fallas, el Goblin no era un mal avión. Tenía un buen rendimiento en maniobras y velocidad, pero era demasiado pequeño. No podía cargar un radar, ni suficiente combustible, ni armamento pesado. Su efectividad como caza real era limitada. Y lo más peligroso. Si el bombardero era derribado mientras el Goblin estaba acoplado, el mini caza se convertía en un Ataid volante. El fracaso inevitable. Al final, el proyecto fue cancelado en 1949. El Pentágono entendió que era más práctico desarrollar casas de largo alcance como el F-101 Voodoo, o usar reabastecimiento en vuelo, una tecnología que justo empezaba a volverse reconfiable. El Goblin terminó archivado como un curioso experimento que nunca pasó de la fase de prototipo. Pero aquí está lo increíble. Aunque el Goblin fue un fracaso, la idea nunca murió. Hoy, 70 años después, estamos viendo el renacer de los aviones parásitos, pero con drones. La DARPA y empresas privadas están probando sistemas donde un avión nodriza lanza varios drones desde el aire, y luego los recupera en pleno vuelo. Con inteligencia artificial, turbulencias y acoplamientos ya no son un problema. Lo que parecía un sueño imposible en 1948, hoy está más cerca que nunca. Y todo empezó con un caza diminuto que parecía un juguete. El Goblin. El Goblin puede haber fracasado, pero sembró una idea que ahora está tomando vuelo otra vez. La próxima vez que escuches hablar de drones lanzados desde aviones gigantes, recuerda, todo comenzó con un pequeño avión que se guardaba en la panza de un bombardero. Suscríbete para más videos si no lo has hecho. Nos gustan las aeronaves.